Bueno, esta es la segunda parte del ejercicio que quedó pendiente Para recapitular, nosotros teníamos esta situación, ¿cierto? Lo habíamos dibujado en Paint Este caso, lo habíamos modelado, habíamos hecho un análisis de cuáles eran las entidades y sus relaciones a través de este modelo de entidad-relación Así había quedado expresado Había que respetar todos los parámetros, ¿cierto? Cómo se configura este esquema La idea es que ustedes lo hagan así Porque de repente yo veo que algunos alumnos y alumnas, ¿cierto? Expresan, como que les da lo mismo colocar acá un rectángulo y todo lo hacen con rectángulo, todo lo hacen con elipse y eso está mal expresado Y es que cualquier persona que maneje estos sistemas pueda interpretar bien su modelado Entonces eso nos quedó así Y esta parte del video consiste en tomar ese modelo y expresarlo en la planilla Excel que posteriormente va a transformarse en una base de datos Entonces esta era la tablita en bruto que teníamos Hicimos algunas tablas Como se ven acá Bueno, esa está a medias De hecho no tiene nada Entonces vamos a la obra Tenemos que basarnos entonces en el modelo de entidad-relación que hicimos Entonces tenemos que árbol Tiene tres campos, los cuales ya están hechos aquí Ahora simplemente basta con rellenar la información Que está en la tabla en bruto Que sería esta de acá Teníamos un naranjo y un manzano Pero aquí hay una situación Que no era Como esto no lo teníamos terminado todavía No nos habíamos dado cuenta No era llegar y hacerlo tan fácilmente Observen que esta es una relación Muchos a muchos ¿Ya? Así que ¿Cómo vamos a llenar esto? No es tan fácil ¿Por qué? Porque yo podría colocar aquí ¿Qué coloco? Era el naranjo y el manzano ¿Ya? Vamos a escribir entonces Naranjo y manzano Voy a hacerlo mal Pero ustedes vean cómo lo hago Para que nos demos cuenta De cuál es el problema aquí Luego dice las alturas El 3, 4 y 5 ¿Ya? Primero va a ser 3 Segundo El manzano tenía 5 Pero acá otra vez se repite el naranjo ¿Ya? Entonces ¿Qué hago acá? ¿Coloco otra vez el naranjo? Ya voy a colocarlo Y aquí hay Aparentemente hay un problema ¿Cierto? Se repite dos veces Y Tengo que colocar acá Esta es la llave primaria Como se ve aquí ¿Cierto? En En IDR Esa es la llave primaria ¿Cierto? Entonces acá tendría que colocar Vamos a poner Na Este va a ser Ma Y Na Otra vez Según las reglas De normalización Eso no puede ser O sea La llave primaria no se puede repetir Entonces aquí hay un problemazo Tengo que quitar naranjo Porque no puede repetirse Ahí Entonces Vamos a borrar eso Ops Pero ¿Qué pasa con la altura? Se perdió un dato Entonces esto ya nos da indicios De que esto no puede ser así ¿Ya? Que aquí hay un problema Esto está mal estructurado Y ahí además Usted se da cuenta Que la altura Que habíamos modelado acá También está mala Esa altura Ya no es Propia del árbol Sino que Depende del árbol Que está emplazado En cierto lugar ¿Ya? Entonces Como este valor Al perderse acá Se pierde Pasa a llevar este Nos damos cuenta Que no nos sirve aquí Entonces ven que Uno cuando está haciendo Estos modelados Tiende a equivocarse No es que sea perfecto O sea usted dice Ah el profe no se equivoca Si me acabo de equivocar acá Porque yo no lo vi venir Cuando uno está haciendo ya esto Cuando empieza a trabajar Y a poner los datos Uno va dando cuenta de a poco Entonces esto va a ser así Nada más que eso Entonces la tabla Va a llamarse árbol Y va a tener nada más que árboles Así Aquí entonces se acaba esto Así ¿Y a dónde meto las alturas entonces? ¿Dónde meto la altura? ¿Cómo le digo? Oh este árbol naranjo Es de este terreno Y el otro es del otro terreno Lo acabamos de decir A través de esa expresión Que el naranjo O sea la altura del naranjo O sea el naranjo Ya Porque son dos naranjos ¿Cierto? Un naranjo va en un terreno Y otro naranjo va en otro terreno Por lo tanto Acá La altura depende de ambos casos Por lo tanto sería Como en la relación Muchos a muchos Yo había puesto en la diapositiva Si es que la han leído Que cuando se dan casos Muchos a muchos Así como se ve aquí Hay que hacer otra tablita más Ya Una tablita que se llama Que es como de enlace Y que me va a ayudar a conectar Esta tabla de acá Y esta otra tabla de acá Entonces voy a hacer Aquí Una nueva tablita Doble clic Le voy a colocar Enlace Enlace terreno Y árbol Así Ya Entonces De esta manera Voy a poder identificar El terreno Y el árbol Aquí me falta entonces Ven que Además vamos modificando Esta cosa Vamos De a poco Añadiéndole cosas Y modificando otras Por lo tanto Acá Voy a Cambiar esa cosa Porque está Mal Entonces Aquí En esta parte Debe ir ahí La altura Debe ir aquí Ya En el rombo Porque la altura Depende de Es una Llave O sea no es que sea una llave Es un atributo Que va En la tabla de enlace Cuando un Cuando un atributo Depende de dos Dos factores En este caso De dos entidades Como por ejemplo Un puntaje Por ejemplo Una fecha Depende de dos cosas Entonces Se conecta Aquí en el rombo Ya Entonces la altura Ya no depende Netamente del árbol Sino que depende No es que dependa Del terreno Sino que depende De la ubicación O sea es otro árbol más Que es distinto Son distintos árboles Ya Y para Individualizarlos Utilizamos Nos aprovechamos del terreno O sea del lugar Donde se emplazan Ya Por eso Se conecta así Ya Entonces Aquí vamos a colocar Id Mejor acá Id-ar Me parece que así Se llamaba Ese es Ya Ahí está el nombre Del campo Id-ar No importa que se llame En distinto Yo aquí le podría Colocar Id-ar Ya La idea es que Lo importante Es que Los valores Que están acá Se repliquen acá Eso es lo importante Si usted aquí Le escribe NJ Ya está mal O sea Yo sé que Ah naranjo ¿Cierto? Y acá Na Pero ya no Tienen los mismos valores Entonces no se van a poder Enlazar Entonces tiene Que tener Lo mismo escrito El nombre De la cabecera No importa Eso puede cambiar Siempre que Cuando los valores Sean iguales Ya Entonces tenemos Dos naranjos Por lo tanto Va a ser Na Na Va Ahí Na Y el manzano Va a ser así Ya Acá va a ir El ID Del terreno ID Vamos a colocar IDT Observen que aún no ha hecho La tabla del terreno Ya Pero vamos a partir Como al revés Entre comillas Le vamos a colocar Son dos terrenos Nada más Ya ¿Cierto? Según el El monito de aquí Son dos terrenos Ya Uno le vamos a colocar T1 Y el otro T2 Ya Así de simple T1 T2 T1 va a ser El de Felipe Y T2 Va a ser el de Miguel Ya Así que lo vamos a tener En cuenta eso Por lo tanto Lo vamos a dejar así El terreno Uno Ahora voy a ver El monito Que me acomoda Más ver el monito El terreno Uno Que es de Felipe Tiene solamente Un naranjo Entonces va a ser T1 Así El terreno De Miguel Tiene dos árboles Ahí está Tenemos Un naranjo Va a ser El T2 Y el T2 Dos veces Ya Entonces ahí Naranjo Está en el terreno Uno Naranjo otra vez En el T2 Que es de acá Y el manzano En el T2 Ahora vamos a colocar Las alturas ¿Cómo se llama? Alturas Simplemente alturas Así Y aquí Voy a colocar El naranjo Del terreno Uno Cuanto mide El de Felipe Felipe Cierto Era el terreno Uno Entonces Este vale Tres Cierto Ahí nos dice Tres 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 Cuatro Cinco Vamos a memorizarlo Así mejor Entonces el terreno Uno Tres El manza El naranjo Otra vez Este era un poco Más grande Y el manzano Que era el más grande Así Entonces ahí tenemos Nuestra Primera Tabla de enlace Entre dos entidades Que van a ser los árboles Y el terreno Ya Este es como el rombo Ya Aunque es una tabla Una entidad Pero Está simbolizada Por el rombo Que está acá Eso ¿Ven que ahí está la altura? Tienen que leer bien Lo que dice la diapositiva Ya Al final Hay unas recomendaciones Que cuando se dan los casos Muchos a muchos Usted tiene que Hacer una tabla de enlace Como esta que está acá Y cuando hay Atributos Que dependen de dos Laves Por ejemplo En este caso sería Ahí están las dos llaves Esta es una llave primaria Llave primaria del árbol Como esta acá Ya Y esta va a ser La llave primaria Del terreno Aún no lo hacemos Pero así yo le voy a colocar Terreno 1 y terreno 2 Es como el root ¿Cierto? El root del árbol Y el root del terreno Pero solamente dos valores Ya Entonces Acá vamos a colocar La columna Que depende De esas dos cosas Porque si yo no colocase esto Que esto estuviera así Nada El naranjo 3 Y el naranjo 4 Pero ¿De quién? ¿De qué terreno? No sé Quizás Si no estuviera en otro campo Yo no sabría De qué terreno Es lo mismo Que el caso De los puntajes El jugador Lo que está en la diapositiva En la misma situación Ya Entonces Esto lo vamos a dejar así Ya Ahí estamos entonces Luego Vamos a hacer el Para completar esto Vamos a hacer el La tabla De Terreno Ahí está Terreno Como lo habíamos modelado Voy a poner un visto bueno Para Poner las cosas Que ya hemos hecho Usted no lo haga En la Usted no me entregue esto Pero Yo voy a Para saber Lo que ya hemos completado Ya esas dos cositas Tenemos Personas También la tenemos hecha Nos falta esta Ah Y la casa Y la calle La calle Va a ser súper fácil De hecho De la relación 1 a 1 Igual que la casa 1 a 1 Estas que tienen 1 a 1 Basta con colocar Una Columna De Llave externa Ya pero De a poquito Vamos haciéndolo Estamos haciéndolo Más difícil De hecho Terreno Ya El terreno Necesitamos Nuestra llave primaria ID Y en bajo T Le colocamos A ver Si IDT Para no enredarnos No perdernos Tenemos el IDT El terreno Va a ser T1 Y T2 Ya Esa es Llave primaria Hasta el momento Esto está bien Esta Se queda así Y Acá vamos a colocar Las numeraciones El número Como está ahí Número El terreno 1 Que numeración Tenía Tengo que abrir Ahí está Va Estoy purguesendo Que esto me ha perdido Este es el terreno 1 De hecho acá Bueno Se le podría hacer Una columna más Para identificarlo De hecho lo voy a hacer Esto no es parte De la tabla original Pero para No perderme Le voy a colocar IDT Ya T1 Y el T2 Ya El T1 T1 Tiene 1, 2, 3 Esa es la numeración Entonces va a ser 1, 2, 3 Y el otro Era 4, 4, 4 Ahí está la numeración Hasta el momento No tenemos repeticiones No tenemos Doble valor Hasta el momento Cumple con la primera La segunda Y la tercera Forma normal Nuestra tablita ¿Qué más nos dice El modelo De entidad Relación Que acabamos de hacer? Dice que hay que Meter las coordenadas Ya Eso Está malo Ahora me doy cuenta De que lo hice mal Observe que ya otra vez Me equivoqué Porque ¿Qué pasa Si yo meto las coordenadas? Voy a meter Co X Y Co Y Ya Vamos a hacerlo así Voy a meter las coordenadas ¿Cómo meto las coordenadas? Veamos En la tablita Son pares Ordenados O sea De hecho Lo Lo separe acá Acá no tengo Para qué meter el par Entre paréntesis Lo puedo meter Solo Sería 0 Y acá sería 0 también El primero Y como meto los restos Tendría que hacer crecer Esto hacia abajo ¿Cierto? 1 2 Y 3 Y ahí podría meter Las coordenadas Que siguen Que sería 0.20 10.20 Y así Sería 0.20 Y ya Vemos que esto ya Está malo ¿Por qué? Porque esto voy a tener que repetirlo Hacia abajo Así ¿Qué pasa con eso? Está malo ¿Por qué está la llave primaria? Y la llave primaria No se puede duplicar así ¿Ya? Entonces aquí tenemos un problemita Que este modelo está malo Está mal hecha esta parte ¿Cómo lo vamos a arreglar? A ver Vamos a separar eso Y vamos a dejarlo como estaba Estos campos no pueden estar acá Porque Estos son los conflictivos Los que me generan eso Entonces tengo que Tirarlos a otra tabla aparte Esta tabla ya está lista ¿Ya? Hasta el momento está buena Esto que está acá Está malo Y usted así va a tener que ir Arreglando su tablita Cuando me la vaya a entregar Esto está malo No va Esto está en vivo En directo Bueno Está Grabado Sin ediciones Ah me quedo Para que vea que Está todo grabado Así que Para que vea que Cómo me equivoco Hasta ahí Esta tabla está buena Ahí Ah y hay que hacerle Otro campo Va Y rayos Vamos con control Ya Ya Va el número Y aquí tengo que colocar El ID IDT ID-T Con Subrayado Porque es la llave primaria ¿Cierto? Ya Va así Ya Esta es la tabla terreno Está bien Y Y esta me la tengo que enlazar Con La de personas Ya Porque esta es la relación Pues a la persona Dueña de un terreno Cómo enlazo Cómo vinculo Esos dos Como la relación Es uno a uno Nuestra regla Para ordenar Esto nos dice Que Tengo que colocar Una llave externa En cualquiera De las dos tablas Da lo mismo Ya Porque Los dos tienen la misma cantidad De Registros Entonces No me va a provocar Una alteración Ya Claro A menos que la Cardinalidad cambie Pero Vamos a suponer Que no es el caso Y que no va a pasar eso En el futuro Así que vamos a dejarlo así Vamos a colocar acá Vamos a elegir esta tabla La tabla terreno Ya Entonces aquí vamos a colocar Una llave externa Ojo Esta es una llave externa Se va a llamar igual Pero El espíritu de este campo Es una llave externa Y aquí vamos a colocar Los mismos registros Que están acá De la persona uno Y la persona dos Acá P1 P2 Ya Entonces ahí vamos a colocar P1 Y P2 Ya Para dar a entender Que El terreno uno Pertenece a la persona uno Y el terreno dos Persona dos Y así volvemos Al origen como está acá Ya Entonces esta tabla Ya está terminada Ya ¿Y qué pasa con las coordenadas? ¿Dónde las metemos? Hay que hacer una tabla Eh ¿Dónde se Coloquen esas coordenadas? Eh Yo creo Pensándola sea la rápida Que Vamos a tener que hacer Una tablita acá Una tabla Aquí Puede ser así Que se llame Coordenadas Acabas que me quede malo No sé Vamos a Estoy pensando la rápida ¿Dónde va a haber un campo Que se llame Eh Ese se va a llamar Core X Me está quedando Chica esta cosa Y otro que se llame Y eso que era un ejemplo sencillo Como se va Poniendo compleja esta cosa Eh Core Y Ya Entonces tenemos nuestros primeros campos De esta Ya No le vamos a colocar una llave primaria Porque Voy a utilizar una llave externa Ya Como verán No todas las tablas Eh Forzosamente necesitan una llave primaria Ya En estos casos Hay algunos casos que no Como en este Porque son puros números Van a ser puros números Entonces No va a ser necesario Acá Le voy a colocar Un rombo de enlace Como para decir El terreno Tiene coordenadas Esa es la relación Que va a tener Esta Eh Tabla de atributos Eh Esa es esta Tabla entidad Esta entidad con el terreno Vamos a enlazar acá entonces Ahí Y ahí Ya La relación Va a ser Un terreno Tiene muchas coordenadas Ya Aunque Como verán Hay coordenadas que se repiten Por ejemplo Las 020 020 020 020 Se repiten Ya Eh Y ahí sería una relación Muchos a muchos Ya Y habría que hacer Una Otra tabla más Una tabla Eh De enlace Entonces ahí usted Lo dejo a criterio De cada uno Si hacer eso o no Porque son puros números Ya Cuando son números Es como más Eh Según yo Es como más de criterio Si hago Tablas de enlace O simplemente Dejo dos Nada más Yo Yo lo voy a dejar Así Voy a colocar Muchos a uno Ya Igualmente va a quedar bueno Va a quedar así Aquí le coloco el uno Y aquí la M Ah Y voy a colocar aquí Una Un campito Aunque de hecho Debería colocarlo En todas Las tablas Que lo requieran Eh La Llave Externa Ya O la Foreign Key Que sería Id Y en bajo T Yo lo voy a colocar En azul Como para decir Oh esto es una Esta es una Llave Externa De hecho acá También debería colocar Acá Porque ven que Le acabamos de agregar Pero Hay otro problema Es que esto se empieza A densificar mucho Empieza a tener Demasiados Demasiadas cosas Es algo Un poco más complicado Id Y en bajo Eh P Y esa sería La llave Externa Ya Entonces Esto nos va a quedar Así Vamos a hacer Otra tablita Que se va a llamar Coordinadas Así Luego Va a tener Un campo Que se llame Eh Ah Lo mismo Un minúsculo Puede ser Cor X Cor Y Y acá Va a tener El campo Que se llama Id Y un bajo T Que va a representar El terreno Al cual Pertenecen Esas coordenadas Voy a Por un tema De orden Voy a Colocarlas así Ya Aquí está la llave No es llave primaria Es una llave externa Ojo O sea Que es lo que va a pasar Acá se van a empezar A repetir las coordenadas Lo que estaba pasando Adelante Las coordenadas De esto El terreno 1 Vamos con el Primer terreno Que sería T1 Cierto El terreno de Felipe Tenía estas coordenadas Cierto Y son cuatro Porque es un Un rectángulo Entonces son los cuatro vértices T1 T1 ¿Ven por qué no es Una llave primaria? Porque tiene repeticiones Como es una llave externa Se le permite eso Y solamente me va a servir Para vincularme Como para hacer un join Con la tabla que está acá Con terreno Ya Entonces ¿Qué coordenadas tiene T1? Si nos vemos Nos vamos a A ¿Cuánto se llama? A la tabla en bruto Que está acá Estas son las coordenadas Las que tengo que colocar aquí Por lo tanto Va a ser 0 20 Mejor me voy al mono A ese mono que está ahí Vamos a colocar Tal cual ahí 0 0 Luego 0 Va 0 20 Luego 10 Ahí vamos a colocar Coma Y 20 Y 10 Con 0 Ese es el primer terreno Ya De esta manera Yo he Estructurado Y dar a entender A las personas Que vean nuestra tablita Que Esas son coordenadas Del Vértice De Claro Son los vértices De nuestro polígono Luego Tenemos el terreno 2 El que está acá atrás Entonces va a ser T2 Y como son 4 Vértices Que componen Nuestro polígono Se repite 4 veces Ya Entonces ahí Va Rayos No contaba con eso Y ahí sí Las coordenadas Otra vez Note que iba a repetirse El mismo par De coordenadas Eso Se repite acá Sin embargo La combinación Es distinta Este es casi igual Pero la diferencia Al T2 Y acá Al T1 Así que En ese sentido Haría la diferencia Si no Tendría que darse la lata De hacer una llave Hacer una tabla más Y hacer la relación Mucho a mucho Porque las coordenadas Se repiten Eso sería como Lo rigurosamente Correcto Pero a veces Sale más Engorroso Eso Hacer eso Ya 020 Ah Ojo Con esto Hay un detallazo Tiene que meter Estas coordenadas En sentido Horario Ya Porque si las mete Al lote Esto es lo Esto es lo que Estamos haciendo ahora El colocar Las coordenadas Así Tiene un fin Y es llevarlo A ArcGIS Y ahí Transformar Estos puntos O sea Expresar esto En puntos Y posteriormente Transformarlo En línea Y esa línea Transformarla En polígono Y así generar Una forma gráfica Un shape Con el cual Poder enlazarnos Con la base De datos Ese es el fin De esto Ya Y tiene su técnica No es llegar Y colocar Los números Al lote Estos números Se colocan De manera Ordenada En forma De Como se mueve La aguja Del reloj Por lo tanto Usted tiene que Colocarlas Si esto estuviese En planta Porque está visto En una vista Oblicua Cierto Imagínense Lo que vamos A colocar En planta Bueno No se lo imagine Nada Lo puedo dibujar Acá Si es que No tiene Mucha imaginación Puedo dibujárselo Ahí Y tenemos La otra figura Cierto El 0 0,0 Está acá Cierto 0,0 0,20 Y 0,40 La misma cosa Que está ahí Pero vista En planta Cierto 40 10,20 Y 10,0 Ya Entonces Para el primer Polígono Tengo que Colocar esto En sentido Horario Ya Sería O sea Tengo que Partir así Cierto Ahí Ya Entonces Va a ser La primera Puede elegir La que usted quiera Puede partir Por acá Puede partir Por acá O por acá O por acá Como sea Pero siempre Siguiendo El sentido Horario Del reloj En sentido De avance Voy a partir Por el 0,0 Como está acá Después sigue 0,20 Está bien 10,20 Y 10,0 Está bien Estaba bien Colocado Originalmente La que sigue De arriba Sería 0,20 Luego 0,40 10,40 Y 10,20 Ya Ahí entonces Está bien Ingresado En sentido Horario Voy a No guardar Eso Ya Ahí está Entonces La información De manera Ordenada Sin embargo Aún así Argis Me pide Ingresar Un campo Más Esto Para como está En este momento Ya es suficiente Si es que Lo vamos a mantener En tablas Siempre En base A todo Va a estar Hasta Al momento Está todo bien Pero Argis Me pide Un campo Más Que se llama Orden Ya Eh Sort Ya Se escribe así Sort Sort Es como Ordenar Cierto Y Vamos a agregar Un campo Más Un campo Auxiliar Que para Estos efectos Para efectos De cátedra Y teoría No es necesario Solamente Con el fin Del Argis Insertar Y le vamos a Colocar Orden Así Es solamente Con ese fin Para el Argis Nada más que eso Entonces Acaba Hacer así Uno Y si quiero Aplicar la técnica Ahí De Autosuma Y lo hace así Como esto ya está Ordenadito No hay problema Ya Eh Voy a hacer Hacia La red hacia abajo Arrastrar Y va a estar listo Porque ya está Ordenado En sentido horario Ven que aquí parte Otra figura Pero da lo mismo Porque acá Cinco Seis Siete Ocho Van a orden ascendente Así que no habría problema Eh Teniéndolo así ordenado Ven que todos Estos T1 Son de un polígono El Argis Va a comprender Que Estas coordenadas de acá Gracias a este campo Que tienen solamente El mismo valor Todas las que están acá Corresponden a un polígono Individual Así No se va a mezclar En el futuro Con las que están acá Con esas coordenadas de acá Porque aquí son T2 Cierto Por otro lado Tenemos El orden Que me va a A Decir Cómo están ingresadas Las coordenadas Y que no pase Algo como Que les voy a mostrar ahora Si esto Si este campo No estuviese Podría darse La horrible situación Por ejemplo Es como cuando A los niños Le regalan esos Juegos Donde Se llama Une los puntitos Cierto Aquí te hacen Un puntito aquí Otro puntito acá Otro aquí Otro acá Pero yo no te digo el orden Dice ya Une los puntos Ah ya ok Voy a hacerlo así Y así Y así Y así Y me puede generar Una figura Como la que está acá Ya entonces El software Como no es inteligente Necesita un poco de ayuda Y por eso Se le coloca Este campo Orden Para que así El software Sea capaz de leer En sentido Voy a partir de aquí El 0-0 Cierto Voy a subir Después para acá Para acá Y para acá Y listo Y cierro la figura Entonces así Nos queda De esa forma Gracias a eso Y gracias al otro Y así además Como les dije No mezclan los polígonos Porque podría darse La otra situación Son muchos puntos Cierto Esta S S son Y otra vez Aquí Aquí Y ahí Y ahí Si yo no le coloco Esas separaciones De que este esté 2 Y este esté 1 Podría perfectamente Y si tampoco tiene orden Me encima Podría mezclar Este acá Este acá Ahí 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 Y ahí se arma Un desperote Entonces de esa manera El software Puede diferenciar Y puede establecer Un orden De unión De puntos Esa es la explicación De por qué Se hace así Esto Y ya está lista Esta tabla De coordenadas Según lo que vemos Acá En el modelo De entidad de relación Entonces voy a colocar Aquí La lista esa Terreno Terreno También está listo ¿Quién nos falta? El de la calle Calle Ya Vamos a hacer un campo de calle Entonces ID Y en bajo K Le voy a colocar Y ¿Cómo se llama? Nombre Otra vez Nombre Pero este a veces Es de calle Son Cuatro Perdón Son dos registros Nada más Voy a colocar C1 Y C2 La llave primaria Va a ser esa La calle La primera calle Va a ser siempre Viva La otra siempre Muerta Ahí está Entonces Y Vamos a colocar Como nos dice acá Hay una relación 1 a 1 En este caso Ya En el caso Que usted está haciendo En su ejercicio Van a ser Relaciones Muchos a muchos No Muchos a 1 Y nos falta Incluso Muchos a muchos Las casas de esquina Pueden ser Dar A la posibilidad Que pase eso Pero en este caso En el que está analizando usted O la que estamos analizando En este video Es 1 a 1 Cambian los modelos Cambian las situaciones Y Tiene que ir adaptándose a eso Ya Entonces esta Columna Vamos a crear una columna De Me va a servir Para hacer el join La vinculación Que se va a llamar ID-T Este Lo puede colocar Incluso En la otra tabla Acá Perfectamente Podría colocar ID-CA O acá también ID-T Está lo mismo La idea Es enlazar Esto y dar a entender A los demás Y al software Que voy a enlazar Estas dos tablas Y al terreno 1 C1 Calle 1 Siempre viva Creo que Es el T1 Siempre viva Aquí Calle Es Es El T1 ¿Cierto? Siempre viva con T1 Y Siempre muerta con T2 Entonces aquí Siempre viva con T1 Siempre muerta con T2 Ya Ahí enlace entonces La primera Bueno La primera Una tabla más Creo que esta Ah y la casa Me falta Entonces esta la terminé Y me queda finalmente La casa Va a rayar antes Antes que se me olvide La casa Es súper sencilla No tiene mucho Mucha información Así que Pide Embajo Se hace Le voy a colocar Y tiene una superficie Esto lo podré Complejizar más Pero para efectos De la De mostrarle Cierto Cómo se hace Lo hice súper sencillo La casa Podría haberle colocado No sé De qué está hecha Cuántos pisos tiene Si tiene ante jardín Una pila de cuestiones ¿Ya? Entonces Implicaría Colocar más campos O incluso Hacer más relaciones Más rombos Más cuestiones Pero Creo que ya Esto es suficientemente Complejo ya La casa 1 La puedo colocar S1 mejor Para que no se confunda Y S2 La casa 1 220 creo que tenía 220 La casa 1 Va a ser la que está Siempre viva Ah Y también hay que enlazar eso Entonces Casa 1 Tiene 220 Y la otra tenía 300 Y para enlazarnos Según el monito Que tenemos acá La relación es 1-1 También Por lo tanto Requiere De un enlace directo Elijan una de las dos tablas Para hacerlo ¿Cuál lo vamos a hacer? ¿Con esta? ¿Con esta? No sé Va a lo mismo La idea es colocar La llave primaria De la otra tabla En esta tabla Y aquí va a ser Una llave externa Acá Ya tiremos la acá Para que vean Que se puede elegir Y acá Que hay que colocar CS ¿Cierto? Aquí va a ser La de acá Ya Como pueden ver Se elige como Al azar La relación es 1-1 Así que Mientras eso no cambie No va a haber problema Si cambia el modelo Usted tiene que adaptar Su tabla Ya Entonces acá va a ser S1 Y S2 ¿Por qué? Porque Se basa así T1 Con casa 1 T2 Con casa 2 Ya Estoy aquí Ya Ahí entonces Tenemos nuestra Tabla ya Terminada Creo que terminamos Todo Si Hemos terminado Por fin Ahora hay que Llevar esto Esto está Normalizado Ven que No hay Datos Redundantes Podríamos Normalizarlo Acá podemos Colocarlo con mayúsculas Quitar la variación Y todo eso Felipe Miguel Eso Bueno Eso colocarlo en mayúsculas Es como No sé Depende de cada institución Como le digo El lugar donde trabaje Ya no necesariamente Ahora sí está Estandarizado Incluso podría ser El minúsculo El estándar Ya Lo que el usuario Final va a ver Va a ser esto No van a ser los códigos Ya Usted tiene que mostrar La parte bonita De lo que ha hecho No El cablerío Cierto que hay por debajo Que permitió esto Ya Ahí hemos terminado Entonces Esta parte Que fue La conversión Del La generación De la tabla Normalizada Ahora viene la parte Que es La generación Del modelo De Entidad El modelo Relacional Al access Ya Así que Eso lo voy a hacer En otro video Voy a fraccionar Esto en partes Para que Usted vaya decidiendo En qué parte Parar Y Continuar con la otra En la cual puede estar Usted trancado Ya Así que Ahora voy a Vamos a pausar Esto Vamos a pausar 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 Vamos a pausar